El señor Cirilo Reyes Medina, hermano del señor Leandro Reyes Medina, una pieza importante en la sonora juvenil de Tuxtilla, Veracruz. ¿Por qué? Pues porque él tocaba los bongos y era el responsable de llevarlos a sus compromisos musicales y regresarlos sanos y salvos a sus casas. ¿Por qué? Pues porque él tocaba los bongos y regresaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!